El sol está frente a nosotros, está con nosotros, siempre. Toda esa luz, toda esa energía, suficiente para aprender todo nuestro mundo. Con solar puedes acceder a energía limpia que no daña nuestro planeta. Es la fuente de energía de más bajo costo disponible, y hay abundancia de ella. Ahora imaginas y transformarás toda esa capacidad, toda esa promesa de un panel solar, en una nueva tecnología. Introduciendo Volt. La teja solar de la próxima generación. Una revolucionaria nueva forma de aprovechar la energía del sol. Una teja solar para aprender tu hogar, y apoyar a nuestro planeta. Construida con un diseño innovador de célula negra. Con una generación de energía y resistencia más alta, como nunca antes. Diseñada por ingenieros australianos premiados. Con una garantía de desempeño de 25 años. Volt tiene un marco de aluminio de precisión, y células solares en la parte trasera. Dentro de un meticuloso montaje compacto, Volt teja solar es la primera teja solar en el mundo de 114 vatios. Su diseño incomparable ha sido construido y refinado desde cero, resultando en la teja solar generadora de la más alta energía a nivel mundial. Tradicionalmente, los módulos solares utilizan barras colectoras instaladas, limitando su producción de energía. Sin embargo, Volt utiliza nueva tecnología de envoltura metálica, reduciendo el deterioro hasta en un 3% y eliminando microfisuras y degradación, haciéndola doblemente duradera. A comparación de sus antecesores, Volt teja solar trae tecnología solar avanzada a tu hogar y vehículos eléctricos, sin sacrificar la estética de tu hogar. Dile no a los grandes paneles solares del pasado. Ten tus tejas solares directamente en tu techo. Y consigue acceso solar oculto y a la medida. En un mundo tambaleándose por la polución, creamos Volt para ayudarte a hacer una diferencia y retomar el control de tu independencia eléctrica. Volt. Por el futuro.